Juan Manuel Antonio fue trasladado de urgencias al Hospital General con una herida en la cabeza, provocada con un cuchillo. El sujeto participó en una riña, mientras ingería bebidas embriagantes sobre la calle privada 70A por calle 53A en la colonia Morelos. Uno de los agresores comenzó a molestarlo, pero como no se dejó, comenzaron a discutir e iniciaron los golpes. Otro de los presentes sacó un cuchillo de su bolsillo y lo cortó en la cabeza. Hasta el lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes se encargaron de explicar el reporte, y al ver al joven lesionado solicitaron el auxilio de la Cruz Roja. Los presuntos responsables se dieron a la fuga. May Félix confirmó frente a los oficiales, presentará denuncia por lesiones, amenazas y lo que resulte. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.